Me preocupa que me estoy poniendo viejo Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Hay hombre, como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el mintero, que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el mintero, que no quiero envejecer Los profesionales con mucho sabor Pero a veces miro atrás y me consuelo A saber que ya he gozado suficiente Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya he gozado suficiente Hay hombre, pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busque una mujer buena y sincera Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busque una mujer buena y sincera Y hombre, porque el hombre cuando ya se envejece Necesita una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesita una buena compañera Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el mintero, que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el mintero, que no quiero envejecer Que se pare el mintero, que no quiero envejecer Música